¿Qué onda chicas? ¿Cómo están todas el día de hoy? Espero que todas se me encuentren bien. Vean chicas, hoy vamos a estar trabajando con este diseño en rosa y dorado. Así que pues bueno, vamos a comenzar con los productos. Aquí vamos a estar utilizando el 132, 158 de Valentino y el 146 de Jacqueline Acosta. También el 138 de Not Polish. Y por si no saben chicas, tenemos código de descuento con Not Polish. Así que vayan a la cajita de descripción y ahí va a estar toda la información y código de descuento. Que esos productos son bomb.com chicas, bomb, les van a encantar. Así que pues bueno, aquí vamos a comenzar con mi manita de práctica. Tenía ganas de sacar mi manita de práctica chicas, que les cuento. Ya tenía muchas ganas ahí que pues como que haré un diseño en la manita, sí o no, lo hago, no lo hago. Y luego la sacaba y decía yo, no, mejor en mi mano. Y pues bueno, esta vez decidí hacer el diseño aquí en la manita de práctica chicas. Que es la manita de Red Iwana. Por si no saben, esta manita está muy bonita. Y si son principiantes, se las recomiendo para que ustedes practiquen, 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 practiquen. Y no se den por vencidas con esta manita chicas, que les va a ser de mucha ayuda. Así que bueno, aquí bueno chicas, ya tenía yo mis uñitas bien pegaditas a la manita. Y lo que voy a estar haciendo es que voy a estar colocando este tono, que es un tono rosadito. Que es el 138 de Null Polish. Es un rosado chicas, muy hermoso, muy bonito. Yo no tenía ningún rosa en mi colección parecido a este. Así que pues me encantó cuando lo recibí y lo hice swatch. Y pues me encantó. Y pues bueno chicas, vamos a estar haciendo el efecto cort... Navaja, creo que se llama así. Y aquí como que en esta uñita chicas, como que... ¿Qué les cuento? Pues sí como que se me... Como que no me salió bien. Así que pues bueno, hice el corte muy abajo, como que muy... No sé cómo es, conoce cómo escribirse los chicas. Pero pues bueno, todo tiene remedio y al final pues salió bonito y sí me gustó. Así que bueno, ya en el dedo del medio, aquí voy a estar haciendo un marmoleado. Recojo una perlita del rosadito bajito de Valentino. Y levanto otra perlita más pequeña del tono rosado. Y este ya cuando lo aplico en la uñita, pues hago como que el marmoleado ahí. Pues ahí le hago al Mickey chicas, no me sale muy bien y muy perfecto. Pero pues aquí ustedes lo pueden notar como sale. Si se les complica todavía el marmoleado, chicas, no se preocupen porque el marmoleado no tiene que ser perfecto. El marmoleado es imperfecto y es hermoso. Así que pues entre más imperfecto, más bonito. Así que ustedes no se ven por vencidas. Ustedes echenle ganas. Y van a ver que les va a salir bien bonito. Así que pues ahora lo que voy a estar haciendo es de que voy a estar aplicando un poquito de glitter encima de este marmoleado. Para darle un poquito como que de ums y un poquito de dimensión. Se dice así, espero que se diga chicas. Pero le va a dar un toquecito extra a este, pues a esta uñita. Así que pues bueno, ya en el dedo este del anillo, aquí lo que voy a estar haciendo es de que comienzo con este tono rosado en la zona de peralte. La zona de peralte es donde uno pega el tip a su uña natural. Que viene siendo más o menos el medio de la uña. Así que pues comienzo por aquí, por esta zona chicas. Aplico mi segunda, esa es mi primera perla. Y mi segunda perla la aplico un poquito más arribita. Y ya la tercera perla es la que va a completar ya la uña chicas. Así que pues la aplico en zona de cutícula y la voy barriendo hacia punta. Así que yo aquí estoy haciendo el... No sigo ninguna regla chicas, para nada. Pero últimamente si he tratado de hacer mis uñas, por ejemplo, con el método de las tres perlas. Que viene siendo comienzo en zona de peralte. Y luego la segunda perla más arribita. Y luego ya la tercera perla, pues lo que viene siendo ya la zona de cutícula. Así que pues ustedes trabajen como ustedes quieran chicas. Y como más fácil se les haga. Así que pues ya en el dedo del anillo vamos a estar haciendo lo mismo que en el dedo índice. Vamos a estar haciendo el efecto navaja. Que pues cuando ustedes ya noten que su uñita se está tornando como mate. Vamos a ir con nuestra navajita bien limpiecita chicas. Y la sumergimos un poquito en el acrílico rosadito. Para que no se nos pegue a la hora de hacer el corte. Y luego ya removemos esa partecita que queramos de la uña. Así que pues bueno. Ya en el dedo este pequeñito chicas. Vamos a estar aplicando todo este glitter en dorado. Que es un dorado holográfico. Es de Jacqueline Acosta. Que sus productos son también chicas. Se los recomiendo al 100. Son muy muy buenos. Y sus acrílicos los de glitter. Híjole son súper holográficos. Bien bonitos. Y te brillan de aquí yo creo que al sol o la luna chicas. Porque están bien bonitos. Así que pues bueno. Ya para encapsular las uñitas. Voy a pasar a encapsularlas con mi acrílico cristal. Y monómero de NSI. Ustedes ya saben que ese es mi sistema de acrílico favorito. Así que lo voy a estar aquí encapsulando todas las uñitas. Tratando de encapsular muy bien el glitter. Ya que si vamos. No encapsulamos bien. Y vamos a la hora de limar. Se hace como. Como pues ya no va a ser dorado chicas. Se va a hacer como un tono plata. Y pues no queremos eso. Queremos que se vea totalmente dorado. Que el dorado sea dorado y no plata. Así que cuiden y procuren muy bien eso chicas. De tratar de encapsular bien. Pero tampoco no hagan muy gruesas sus uñas. Ya que si uno las hace muy gruesas. Pues si se miran medio raritas. Y o fellitas. Así que pues traten de no encapsular muy. Pues muy gruesa. Traten que su uña esté del grueso de una tarjeta de crédito. Más o menos. Que no sea muy gruesa. Ni muy delgadita. Porque también si la dejamos muy delgadita. Pues a un golpe o algo que la clienta se dé. Pues se va a tumbar la uña chicas. Así de fácil. Así que pues que no estén muy delgaditas sus uñas. Procuren el grosor adecuado. Así que pues bueno. Aquí como ya pudieron. Bueno no miraron. Pero ahí miran mi manita. Que está un poco. Pues polveada. Vean la pobre. Es porque ya estuve limando fuera de cámara chicas. Limé las uñitas. Y las pulí. Así que pues aquí voy a estar haciendo una rosa. Estoy utilizando mi pincel número 5. Este pincel yo lo consigo por ebay. Es un pincel súper bueno chicas. Para el 3D. En realidad que si se los recomiendo. Yo lo uso más. Este que un pincel número 2. Que tengo ahí por ahí. De Nails Blink. Este ni lo uso chicas. Ni lo toco. Este me ayuda a levantar perlas pequeñitas. Pequeñas. Medianas o grandes. No importa el tamaño. Me ayuda muy bien con el 3D. Y me he acostumbrado muy bien con este pincel. Me gusta mucho como trabaja. Así que si se los recomiendo chicas. Si algo. Un pincel. El que me digan que pincel para 3D me recomiendan. Sería esto chicas. En serio. Al 100 si se los recomiendo. Y no. No estoy haciendo promoción. Ni nada chicas. Este yo mismita con mi propio dinero. Yo lo compré. Y si. Se los recomiendo. Es súper bueno. Así que pues al igual que el 3D chicas. El 3D yo no soy muy buena. Así que pues aquí más o menos también. Le estoy haciendo al Mickey chicas. Las rosas no se me dan. Si puedo hacer los. Si puedo hacer las florecitas. Esas como de 3, 4, 5 pétalos. Pero ya las rosas. Híjole. Si se me. Como que si se me complica un poco más. Lo único que les puedo decir. Es la práctica hacia el maestro chicas. Ustedes practiquen. Cada vez que tengan un tiempecito para ustedes. Practiquen. 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 Que eso es lo que. Pues eso es la práctica de uno. Eso es lo que nos hace a uno como técnicas. Me han llegado clientas. Que si me piden rosas chicas. Y yo les digo. Saben que. Yo no soy muy buena. Así como salga. Ustedes saben. Si no. Entonces se los remuevo. Y pues cuando yo termino. Me dicen. Si quedó bonito. Pero pues bueno. No sé si me lo dicen. Por no. Pues. Por no sentirme. Hacerme sentir mal. O simplemente porque si les gustó. Pero. En serio chicas. Pues no es tan tan peor. Me explico. Así que pues. Ustedes practiquen. Practiquen mucho el 3D. Yo pienso que. En lo de las uñas. El 3D. Para mí. Es lo que se me ha complicado más. Lo que es el 3D. Y el alargamiento de. De la cama. De una uña chicas. Por ejemplo. Cuando vamos a hacer. Este un French. Híjole. Eso es lo que más. Se me ha complicado a mí. En esto de las uñas. Así que pues. No sé. Ustedes díganme a mí. Qué es lo que más. Se les ha complicado. En este mundo chicas. Qué es lo que más. Difícil se les hace. Pero. En lo personal. Para mí. Ha sido eso. Así que pues. Ya siguiente paso. Sería aplicar cristales. Así que estoy aplicando. Un poquito de cristales. En el dedo. Este pequeñito. Alrededor de las rosas. También voy a estar aplicando. Unos aquí. Donde estuvimos haciendo. El corte. Y me parece. Que son del número 5. Y pues vamos a estar. Haciendo lo mismito. En el dedo índice. Como ya les había comentado. El dedo. El dedo. Ay disculpenme chicas. El dedo índice. Si como que no me agradó. Muy bien. Como me salió. Pero bueno chicas. Ustedes. Me entenderán. Este video. Ya lo estaba haciendo. Un poco tarde. En la noche. Así que yo andaba. Bien cansada chicas. Por favor. Disculpenme. Ustedes saben. Que uno pues de. De ama de casa. Uno siempre tiene que hacer. Es la casa. Los niños. El esposo. Todo chicas. Así que pues disculpen. Pero. Aquí pues nada más. También estoy aplicando. Un poquito de cristales. Y pues vamos a estar. Aplicando también. Lo que viene siendo. El top coat. De not polish. Este top coat. También se los recomiendo. Al 100 chicas. Si. Si estoy agarrando. Un poquito de dinero. Cada vez que ustedes. Usan mi cupón. Pero pues. Esa es una ayuda. Para mí. Mi canal chicas. Porque pues así. Yo compro cosas. Que me hacen falta. Para el canal. Para hacerle reseñas. O X cosas chicas. Y pues otra ayuda. Para ustedes. Porque pues. Es un código de descuento. Así que pues. El código de descuento. Se los voy a estar dejando. En cajita de descripción. Por si les interesa. Alguno de sus productos. Chicas. Así que pues. Bueno. Pues bueno. Mis chicas. Llegamos al final. Del video. Ya nada más. Apliquen su aceitito. De cutícula. Y ya daremos. Por terminado. Este diseño. Espero. De todo corazón. Y les haya gustado. En lo personal. A mí si me gustó. Bastante chicas. Así que pues. Ustedes díganme a mí. Qué piensan. Nos miramos a la próxima. Cuídenseme mucho. Y que mi padre Dios. Me las bendiga. A todas. Donde quiera que estén. Así que pues. Las dejo por hoy. Nos miramos a la próxima. Bye bye. 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 Bye bye.